Gracias Sebastián, hermoso trabajo, como vos dijiste, es una manera de comunicarnos. Las imágenes fueron muy eropueltas, así que muchas gracias. Bueno, gracias. También fue una colaboración con María Julia. Bueno, y ahora continuando, el señor Tito Galabal, de Clave para un Mundo Mejor, conversará con el padre Miguel y nos seguiremos conociendo un poco más, ¿no, Tito? Vamos a intentar. Buenas tardes. Un rato nada más, después nos lo devuelves. Vos me marcás, lo hacés así y yo me tengo que adaptar al tiempo. Y no tengo la bucaracha, lo cual sabés qué bárbaro que es esto. Vos estás hablando y te dirás, cortá, cortá, cortá. Bueno, ya que para el último testimonio, algo cual es bueno hacer en una revista algunas cosas que yo tenía por acá anotadas, del padre Miguel, párroco más de 20 años, fundador de la Cátedra de Comunicación del Seminario Metropolitano de Nuestra Señora Merced y San José en Tucumán, director de San José y productora católica, ¿no? Múltiples programas de radio, de televisión. Creo que por ahí nos conocimos o nos vimos por primera vez con el padre. Entre esos programas, Sube a la Montaña, Sábado con Fe, Hablá con el Padre, Punto de Vista y la famosa publicidad, El Domingo a Misa. Bueno, salió por decenas de medios de comunicación en Argentina, en la EWTN de Madre Angélica, en Radio Paz de Miami, fue premio Santa Clara de Asís por su trabajo en los medios de comunicación. ¿Y qué año, padre? 96. Bien. Privilegiado. Me pillaste de sorpresa, ¿no? Les aclaro que no, ni hablamos de lo que vamos a hablar. Ah, no está arreglada la venta. No, 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 la idea es hacerlo lo más... Así, coloquial, amistoso. Como para que... Yo no lo conozco tanto, así que me va a venir bien. El padre Miguel ahora se dedica, como a él le gusta decir, a enterrar muertos en el cementerio de flores. Y la verdad que es una tarea fantástica, ¿no? Le tocó justo esa tarea en la Misericordia, comenzó, la descubrió, según me contaba, como una pastoral de la consolación y haciendo este servicio se inspiró a escribir. Yo, mientras iba escuchando los testimonios, pensaba en algo que alguna vez me había dicho el padre. Y es que, de algún modo, lo que estamos haciendo hoy, además de todo lo que escuchamos y lo que vamos a ir hablando y lo que él nos va a ir contando, es hacer realidad lo que la mamá siempre le decía. ¿Eh? Doña Carmela le había sugerido durante mucho tiempo... ¿Nene? Porque no te diría el padre Miguel. ¿Nene? ¿Miguelito? ¿Cómo se decía, Carmela? Miguelito. Miguelito, ¿cuándo empezás a escribir? Bueno, no es cierto que el padre Miguel empezó a escribir y hoy tenemos algunos de estos frutos que ya nos comentaban recién. Había plantado árboles. En su tarea pastoral había cuidado de un montón de hijos. Le faltaba esto que ya lo tenemos ahora por nosotros. Así que, llegó el momento, vamos a presentar los libros. Es el candidato para el cielo. Sí. Escuchábamos del paraíso. El otro día escuchaba y no sabía que Jesús nombra al paraíso solamente una vez. En la cruz. No lo nombra en otro momento del Evangelio. Y pensaba que yo tuve un poco más de contacto con el padre en este último tiempo porque el padre fue un gran promotor y difusor del año eucarístico nacional de cara al Congreso Eucarístico Nacional de Tucumán. Y ahí nos conocimos y esa imagen que veíamos haciendo en la nota en el Santísimo Sacramento para claves era un poco eso, ¿no? Y que como Dios va caminando mejor que nosotros, fíjate, justo ayer el Papa Francisco comenzó un nuevo ciclo de catequesis que dedica a la misa y la eucaristía. Y hoy me toca estar con vos, a quien te conocí, gracias a tu trabajo en la difusión de la eucaristía. Así que viene como todo armadito, padre. Demasiado armadito, ¿no? Convidencial. Ahora, bien... Trabajamos para el jefe. Claro. Es obvio que sí. Si tienes la foto que tenías barba, tenías bigote, pelo nunca. Y pesado cintiño. Pelo nunca. Bueno, vamos a ir parte a parte. Yo decía recién que vos te dedicabas a enterrar muertos. Y por ahí me recomendaban este, el primero de los libros. Que además es el primero. Sí, es el primero. Floreciendo en el cementerio. Le comentaba recién al padre que me tocó acompañar a una amiga que pareció la mamá del otro día y me impresionó cuando entramos al cementerio en la mamá de Zamora, no pasamos por la capilla. No pasamos. Y la verdad es que era una pena porque yo estaba esperando ese momento para acompañarla. Yo, como no había cura, le hice una especie de responso al uso nuestro para la debida limitación que uno tiene. A partir de ese momento me di cuenta que tengo que llevar el ritual como para cuando me toque otro. Está muy bien. Y yo decía, qué lástima. Yo, por supuesto, había un cura caminando y se acercó. Yo ya me había ido. Y la amiga me contaba, no sabés lo bien que me hizo el cura que vino y que me dio un responso. Padre, no es tarea fácil esta, pero ¿sabés qué? Es un lugar extraordinario de la organización. Sí, es verdad. Bueno, aquí están Alicia y Luján, las dos secretarias con las que me siento muy acompañado. Ahora les agradezco que hayan venido desde tan lejos para compartir este momento. La verdad que esto que me decía mi mamá de escribir, a mí nunca se me había ocurrido. Y siento la verdad que como que no tengo el carisma de escritor. Quizás si me pongo a hablar así, a lo mejor llego más que escribiendo. Pero fue tan fuerte la experiencia de llegar al cementerio, como yo digo en los primeros renglones. Es tan fuerte que te manden a enterrar muertos, así como suena. Y para mí fue una muerte. Fue una muerte que la experimentaba incluso en el cuerpo. Era como una especie de pánico que me venía cajón tras cajón, dolor tras dolor, angustia de la gente. Todo el tiempo, todo el tiempo. El principio fue muy duro para mí. Y me agarré mucho de la oración en esos intervalos entre cajón y cajón. Y eso también me motivó a escribir. Dije, bueno, de esto tengo que escribir, ¿qué otra cosa? Empiezo por aquí. Y la verdad que tampoco había pensado escribir un libro, sino que era como descargarme ahí en nuestra secretaría del cementerio. Descargarme como en vez de llorar, digamos, expresar ahí las cosas que sentía. Y esto fue la primera experiencia de ponerme a escribir algo, ¿no? Así comenzó. Dice por acá el padre, cuando le pregunto a la gente si teme a la muerte, automáticamente me responden varios. Para nada. No le tengo miedo a la muerte. Después, después pueden admitir. Sobre todo, bueno, la muerte de un ser querido, sí. Y después continúa la cosa, ¿no? Esta es una de las partes del libro que yo me permitía comentar como para ir sembrando la semilla para que después ustedes lo tengan. Vos decías que te sentís más cómodo en el micrófono que en los libros. Estamos parejitos. Me parece que sí. Estamos parejitos. Lo que pasa es que también es bueno a veces plasmar algunas de las cosas que uno vive en este aparatito y que nos permite establecer comunicación. Y por ahí decían antes que si Jesús hubiera tenido un micrófono, ¿no? Y la verdad que es cierto. Los medios son medios. El tema es cómo los usamos. Y la iglesia en esto tiene una deuda enorme. No son muchos los que se le animan como se le animó el padre hace algunos años. Ahí lo estaban viendo, están tratando de transmitir en vivo como lo estamos intentando. Entonces, claro, antes yo me acuerdo cuando me sentaba en la radio y decía, estoy transmitiendo para Capital y todo el país. Y yo dije, bueno, la radio llega a todo el país y hoy estaba transmitiendo en la radio y me escribió un tipo de Alemania y otro de Guadalajara. Porque claro, ahora por los streamings llegamos a cualquier lado. Y la verdad que uno tiene que tomar la dimensión de esto. Y el padre la tomó desde siempre. Y esto creo que es uno de los méritos enormes del padre que se va a ir plasmando. Y yo paso, dejo el escrute para el final a este libro, a este micrófono abierto. Donde vos de algún modo lo que has dicho acá es plasmar eso que vos hacías en el micrófono, una homilía. Y que seguramente después replicabas en alguno de tus programas, ¿no? ¿Cuál de todas estas homilías, si tuvieras que elegir una, elegirías? El Keringa. El Keringa. Ah, te hicieron como en encuentro. Porque es el anuncio de la salvación, sin el cual no es posible que nos salvemos. Nosotros en cristiano normalmente recibimos categesis, pero no nos anunciaron la salvación. Y la salvación es la gracia actuando dentro de nosotros y entra por el oído. Cuando entra por una palabra, entra por una predicación, lo que este preso escuchó en la cárcel fue el Keringa. Y él creyó, después del Keringa, que la sangre de Jesús ya lo había perdonado de sus crímenes. Y se lo creyó. Con lo cual se liberó de su culpa y de su carga. Después, yo hasta ese momento ni siquiera le había preguntado si era católico. Pero resultó que sí era católico y después, por supuesto, le ofrecí la confesión. Pero el Keringa es para todos. Para todo hombre. Porque el Keringa responde a los grandes interrogantes nuestros. ¿Por qué sufro y por qué me muero? Esto de que la gente no quiere que yo la atienda, ¿no? Había una señora que me decía, Padre, ¿a dónde lo puedo ubicar para que me atienda? Y yo le digo, mirá, yo te puedo atender en el cementerio de un flore si vas dentro de un cajoncito. Y me dice, no, no sea problema, ya buscamos por la zona. Porque la gente, todos, todos le tememos a la muerte. Eso que leíste vos ahí al azartito que dice, la pregunta que yo le hago a la gente, ¿no? ¿Tenés miedo a la muerte? Absolutamente, no sé, el 80% me dice, no, yo a la muerte no le temo. ¿Qué sé yo? La muerte de un ser querido, sí. Bueno, le temes a la muerte. Le temes a la muerte. Porque, ¿saben qué? No hemos sido creados para la muerte. Hemos sido creados para la vida. Y si esto no te lo dicen, si esto no te lo anuncian, vives en la muerte. La muerte es la muerte óntica, la muerte del ser. No la muerte del cementerio, que ahí vamos todos. La analicia tiene garantizado el trabajo. Yo ya le he dicho. No sea problema, el trabajo va a haber siempre. El cementerio está garantizado para todo. El tema es la muerte de cada día. El queridma te explica por qué te morís hoy. Te morís hoy ante un corte de calle. Te morís hoy ante la incomprensión de tu mujer. Te morís hoy ante el jefe que no te paga tiempo. Te morís hoy ante el compañero que te traiciona, que divulga un secreto que le has compartido. Es una muerte. Nosotros le decimos, esto que me has hecho me mató. Es una muerte óntica. La muerte del ser. Bueno, de esa muerte Jesucristo me viene a liberar con su vida, con su resurrección. Jesucristo entró en la muerte para que nosotros tengamos vida. Esto es lo que nos tenemos que creer. Porque si no, uno tiene que pensar, ¿cómo es esto de que Jesucristo venció la muerte y seguimos enterrando gente en el cementerio? Hay algo que no funciona. Nos han mentido. Lo que pasa es que no se trata de la muerte del cementerio. A esa vamos todos. A la muerte del no ser feliz, del no ser virtuoso. Mi muerte del no ser. De esa muerte me libera Jesucristo. El queridma es entender esto. De que ese no ser que te está matando, hoy a vos, yo no sé cuál es. Ese no ser ya está vencido por Jesucristo. Y vos no tenés que hacer nada, tenés que aceptar que él ya lo vencido. Como en el caso de este muchacho Fabio, que no se podía perdonar por el crimen que cometió, pero decía, hay alguien que me perdonó y yo no lo sabía. Y se lo creyó porque llevó un cura un día y se lo dijo. Esos son los sencillos y humildes de corazón para los cuales está hecho el Evangelio. Bueno, el queridma es el primer anuncio. Con esto, San Pablo cuando lo predica la primera vez en Pentecostés, se le convierte en 3.000 al toque. El día de Pentecostés. El queridma es esto, la conversión al toque. Porque te crees el anuncio y la gracia opera en vos un cambio. Y que ya no tenés a la muerte. Porque podés caminar sobre las aguas. Como Pedro, ¿no? Pedro lo miraba a Jesús y no se hundía. Ya estoy predicando mucho, ¿no? Bueno, él me preguntó, ¿por qué el queridma? El queridma es esto, porque con el queridma, sin el queridma, toda la catequesis que viene después de esas 380 hojas no tiene sentido. Además, lo que tenemos acá te viene a escuchar a vos, así que no sabe que va. Digo, si el queridma no se escucha, es imposible que germine la evangelización. La catequesis. A nosotros, por lo general, nos dan catequesis sin el anuncio del queridma. Por eso falla algo ahí. Está faltando algo. Tenemos como formación. Hacemos curso. Curso de todo. Y llenábamos la vitrina de los cuadritos, ¿no? Ya he hecho curso de este, curso de este, curso de este. Pero resulta que ha hecho tantos cursos. Pero no te crees que tu muerte ha sido vencida y le sigue haciendo la vida imposible a tu marido. ¿Por qué? Porque le estás pidiendo a tu marido que te dé la vida que solo Dios te puede dar. O a tu mujer, vos ponéle la persona que sea, ¿no? Pero en el fondo es esto. A mí me, cuando me anunciaron el queridma y me lo anunció un laico, ¿eh? No un cura ni en el seminario. Yo tenía como 15 años de cura cuando escuché a un tipo que se para en un ambón y me gritaba que Jesucristo había dado la vida por mí y me hizo entender de qué vida me estaba hablando. Y yo dije, eso lo quiero para mi parroquia. Y lo llevé en realidad para mi parroquia, no para mí. Pero el Señor se las ingenia. Tiene su tiempo. Bueno, yo doy testimonio de que verdaderamente el queridma está escrito y está en CD. El queridma hay que escucharlo. Yo a veces necesito que alguien me lo diga. Y palabra de honor que a veces lo escuché con mi voz y escuché como recibido, no como que yo lo decía. A veces necesito que me lo digan. Que me digan que eso que me está matando no es herida de muerte. Porque hay alguien que ya dio su vida para que eso no me mate. Eso es un don impresionante. Recibir ese anuncio y creerse esa palabra. Es una palabra que gesta vida eterna en nosotros. Y es desde aquí. Ya que hablás de la muerte y hablamos de la muerte. Vos has tenido, por lo que conozco y hemos charlado una vez, ocasiones de muerte espiritual. Más que cruz, te diría. ¿Cómo se sale de ahí, Padre? Porque vos saliste. Salís y proponés y ayudás y haces entrar en la vida nueva. Bueno, entonces a lo mejor la experiencia de la cruz, de la muerte, que todos tenemos de una manera o de otra, pero yo creo que para un sacerdote es más pesada que para un laico. Distinta, pero es más pesada. ¿Cómo se sale? Mira, yo era un cura de cerca de 20 años de cura, con parroquias siempre grandes, de 40, 50 mil habitantes. Alguna vez tuve la ayuda de un sacerdote, la mayoría del tiempo solo, o sea, metido en el activismo, es lo que quiero decir. Era un cura que no rezaba. No rezaba, sino que estaba envuelto en la vorágine de la pastoral. Y eso es un engaño terrible que el demonio le plantea a los curas del tiempo moderno para sacarlo de la vida de unión con Dios. Entonces nosotros, yo, yo me llené de cosas, me llené de actividades, y yo creo que muchas buenas, y otras no tanto, pero que me agotaron. Me agoté tres veces, con agotamiento de muerte, ¿no? Fueron tres semanas santas seguidas, 2007, 2008 y 2009. Y era como, la primera fue, tirado de la cama como sin batería, sin poder levantar los párpados, o sea, sin batería. ¿Y qué te pasa? Y no sé qué me pasa, que no me puedo mover, no puedo hacer... Bueno, vienen todos los médicos y te dicen que está todo bien, pero resulta que está todo mal, porque no tenés vitalidad, no te podés parar, no podés hacer nada. Bueno, esos son los detalles de amor de Dios cuando nos quiebra de tal manera, aunque seas cura, nos quiebra de tal manera para que podamos, aunque sea arrastrando, como yo lo hice, arrastrarme hasta el sagrario y gritarle, ¿qué querés? ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? En una siesta, solo en la parroquia, ¿no? Es la soledad del cura, ustedes no la conocen en esos ámbitos, ¿no? En una siesta, solo me arrastré y le grité a él, preguntándole qué quería. Y cuando se le grita, ¿saben que a veces contesta? Y se la escucha, se lo siente, y te cambia la vida escuchar esas palabras, escuchar sus respuestas. ¿Cómo se sale? Bueno, mirá, yo no tenía otra alternativa. Con la energía que tenía, lo único que podía hacer era ponerme delante de él, es lo único que podía hacer. Como un teléfono descargado, enchufado ahí en la batería, mirándolo, en la Eucaristía, ¿no? Mirándolo así. Y yo me decía, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Qué estás pensando? Nada. Así salí la primera vez, y fueron días, días. Y a la parroquia él la llevaba a las mil maravillas. Sí, mil. Como para decirme, vos perfeccionista, que te metés en tantas cosas, incluso con éxito humano, y de reconocimiento de la gente y tal. Por lo tanto, con un ego bastante inflado, ¿no? Entonces, ahí hubo necesidad de escuchar la voz del Señor, que en un momento me dijo, no quiero lo que haces. Y como él habla poquito, y claro, no quiero lo que haces, ni lo bueno ni lo malo. No quiero lo que haces. Entonces ahí me convencí de que todo lo que hacía, no lo quería. Tiene que dejarlo. Y el Viernes Santo, porque esto fue un jueves, el Viernes Santo dejé todo. Muchas cosas. Todo lo que en ese momento entendía yo que era mi todo, ¿no? Bueno, ¿cómo se sale? La pregunta del título, no quiero dar muchas vueltas. ¿Cómo se sale con Dios? Igual vale todo. Con Dios. Hay que estar ahí, hay que enchufarse ahí, y hay que dejar que él tome la iniciativa. Que Dios te quiebre es lo más maravilloso que existe. Ahí aprendí a orar espontáneamente. Yo no oraba espontáneamente. O sea, mi formación en el seminario era es así, así, así. No había más. Yo no podía hablar con Dios espontáneamente. Bueno, después de eso, después del clamor este, de ir a gritarle, ¿qué querés? ¿Qué te pasa? ¿Qué me estás haciendo? Porque al menos tuve la gracia de saber que venía de él. Eso fue. Lo podemos aplaudirle. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Y me quedé, anoté otra cosa, ¿no? Cuando a veces los leyes hablamos de los curas, entendamos los curas. No es fácil la vida de curas. Ni la de los obispos tampoco. Más allá de que a veces nos enojamos. No es fácil. Es una vida, sobre todo lo de los, desde el clero, lo del secular, una vida de mucha soledad. Acá en Buenos Aires dentro de todo hay parroquias con uno, dos, tres sacerdotes, pero no es lo habitual. Y a veces los laicos hablamos rápido. ¡Ah, que el cura, que el cura! Hay que bancársela. Y hay que rezar más por los curas. Para terminar con este libro me quedo con estas frases que ya que hablo del pelín, me habéis que Dios siempre me acompaña y me marca. Mirá, dice, o sea, hermano, entra en la verdad de esta predicación porque es vida para vos. No de todo te puede sanar Dios porque lo que quiere hacer con vos no solo es sanarte sino además salvarte. Que la salvación es la suma de la sanación. ¿No? Me parece que vale para lo que estás diciendo y la dijeron de arriba, padre, porque no lo leí el libro. Así que... Bueno, voy al otro. Hablamos de la oración. Vos decías que la oración te ayuda a salir. Y ahora nos propones oraciones. Y como vengo haciendo por los libros anteriores, te digo ¿cuál vejís? Le aclaro que él no sabía, es más, ni yo sabía dónde iba a apuntar. Y cuando vi los libros dije, vamos a ir apuntando libro a libro. Bueno, esa oración espontánea tiene la particularidad de que no hay un título, sino que esas eran... Hay temas. Hay temas, sí, podés elegir cualquiera de mí. Porque eran en misas. Eso era en misa. Y como yo siempre ando con la tablet, para el canal de YouTube siempre grababa las homilías y la... Grababa solamente las homilías. Hasta que Silvio Amiglia Vaca de Tucumán me dice, padre, ¿nos puedes dar la oración esa que leyó al final de la misa? Que era después de la comunión. En realidad era una oración que yo hacía espontánea, después de la comunión. Y le digo, mira Silvia, no, no está escrita. Le digo, sino simplemente fue... fue dicha. Y ella me dice, ah, o sea que no... No, no puedo tener... No, no, eso ya pasó. Ya fue. Y dice, pero entonces, ¿por qué no la graban? Cuando la haga, grabelá. Y entonces así empecé a grabarlas. Lo primero que hice fue ponerla en YouTube. Y este libro es una degrabación de las de YouTube. Bien. La palabra de hoy nos conmueve el corazón en los labios de Jesús contando los episodios, dice acá, ¿no? Y nos conmueve un poco lo que vos vas contando paso a paso. Pero además a mí en lo personal me conmueve ver cómo entendiste el tema de los medios. Porque no es lo frecuente. Yo te lo decía antes. Es decir, vos, ¿qué año dijimos en Santa Clara? 96. 96. O sea que ya venías batallando de cuántos años antes. Sí. cuando la iglesia miraba para el costado. Sí, 89. 89. Por eso. cuando todavía en la iglesia me veía... Sí, me veían raro cuando yo decía fax. Todavía hoy. Bueno, yo siempre cuento, yo cuando empecé como director de prensa del Episcopado... Pablito lo sabe. Y los documentos se imprimían y se tipiaban en extensión. ¿Saben lo que era? Los documentos salían mucho mejor que ahora que son tan trabajados que nadie entiende nada. Ahí salía como los escribían. Porque cambiar una palabra era... Por fin era hacer extensión, volver a imprimir. Ahora no, ahora con la computadora le cambian la cómoda, le sacan el punto. Bueno, así es que nadie entiende nada. Pero bueno, oraciones entonces... ¿Para qué va dirigida si tuvieras que elegir un público para oraciones espontáneas? Yo creo que es para todos bautizados porque es una invitación a que... A ver, ¿sabés qué te podría decir, Tito? Que este librito de oraciones espontáneas es tan sencillo que si ustedes lo leen me van a escuchar. Me lo dijo así una persona en Tucumán que dice, Padre, yo lo leo y le escucho su voz. Porque es un cura tucumano diciendo cosas muy simples. ¿Me entendió? O sea, no es una cosa de que qué oración, ¿no? Bueno, es lo que en ese momento me salió y la gente dice, pero si este cura puede hacer una oración así y escribirla en un libro, yo también puedo hablar así con Dios. Bueno, mira, ese es el fin de este libro, de que te des cuenta que eso es hablar con Dios. Hablas como sos. Me gusta decirte, y si sos tartancho, tartamudea con Dios, que a él le encanta como te ha hecho. aunque vos te pelees con vos mismo. Porque Dios te ha hecho así como sos. Entonces, habla con él como sos. Si eso produce en el lector, más bien, no hace falta ni que lo lea el libro. No dice, escúchalo. Para esto, para que diga que esto son oraciones espontáneas, más bien hablo yo. Pues eso es lo que quiero, que hablen con Dios. Vos sabés que estás hablando de las cosas que habitualmente no hablan en oscuras. Los curos no hablan de la muerte. Lo decía el sábado en clave cuando hablaba de eso. Los curos no hablan de la muerte. Y de pronto es bueno no hablan de la muerte. Incluso preparamos para la buena muerte. Y estamos hablando de oración. Entonces hay que rezar. Pero la verdad que nadie te orienta. Yo tuve una maestra. Mi madre, que me enseñó a vivir, me enseñó a vivir. Doña Carmela. Da el nombre porque a vos te gustas. Doña Carmela le declararon una enfermedad cardíaca y que tenía césped. ¿Carmela era española? Sí, descendiente. Decían que tenía ¿cuánto tiempo de vida? Seis meses. Seis meses de vida. Y vivió ocho años contra todo pronóstico de los médicos y conoció cinco bisnietos en ese tiempo. Y fue una enamorada de la vida y nos enseñó a vivir y a morir mucho. Los que están aquí la conocieron y la acompañaron hasta el último momento y a mí como cura ella me enseñó a eso. Para no irnos del tiempo más o menos previsto y para no volver más tarde vamos a ir a lo último que es lo que estuvieron hablando y esto que es el escrute de la palabra. Que para los que no hicimos la experiencia todos mis casos me vienen bien para que les pregunten todo lo que no sé porque acá hay varios que ya conocen más que el propio padre o como el padre. padre explícame ¿qué es el escrute de la palabra? Una palabra tuya bastará para sanar me decimos en la misa. No la mía. Esta experiencia la de Dios. La de Dios. Esta experiencia nació en Tucumán y se perfeccionó aquí en este tiempo y es enseñable a la gente a escuchar esto de Shema Israel escucha Israel y quedarse con una palabra la palabra con la que la palabra del domingo ¿no? el evangelio del domingo con la que en esta semana el Señor quiere sanarte. Nos reunimos en un día de la semana para comulgar con la palabra este es un detalle interesante porque hay mucha gente que no pueden comulgar con la Eucaristía por diferentes circunstancias de su vida ¿no? Yo he tenido la experiencia de tenerlos sentados en la mesa matrimonios que no pueden comulgar en fin que están unidos en matrimonio pero que no pueden comulgar y sienten que comulgan con la palabra y tienen una experiencia fuerte de unión con Dios a través de la palabra que lo prepararán para cuando puedan comulgar de otra manera ¿no? y esto es así y si no a las pruebas me remito ¿verdad? Entonces les decía que el escrute es captar una palabra una animate decía Guillermo cuando le contaba una experiencia recién a Tito ¿no? en una palabra era anímense y esa palabra le fue hablando en un tiempo hasta que el Señor le puso la ocasión de abrazar a esa persona con la que estaba distanciando animate sintió que ahí el Señor le decía bueno ahora aquí está es aquí o nunca animate te vengo preparando para esto animate ahora abrazala bueno testimonios como eso hay a montón el escrute de la palabra es tener la docibilidad de escuchar con que palabra te quiere sanar esta semana el Señor y esa palabra es la que se hace eucaristía el domingo por lo tanto la misa nunca es aburrida la misa siempre es vida siempre es festiva porque te cambia la vida te toca la vida te toca la existencia no es un rito mudo un rito vacío ¿no? el escrute tiene que ver con eso la mayoría de los que están aquí escrutan la palabra preguntame no y armar grupos sí el escrute es para grupos ya constituidos sin sacarle nada de lo que tienen es una manera de que aprenden a orar con la Biblia y hacen una cosa que llamamos el discernimiento comunitario que se hace a través de las preguntas preguntas que son existenciales no curiosas esto es una cosa que suelo decir en la calle pregunta el que no sabe ¿dónde queda el congreso de la nación? andate por acá dobla allá el que no sabe pregunta en la calle en el escrute pregunta el que sabe es curioso porque estando en oración esta hermana la conozca o no la conozca habla de su palabra y como le llega la historia de su vida y Dios me hace saber algo a mi por eso me decías que lo ideal son 8 o 10 personas para que puedan hablar en un gran curso de 2 horas que vuelan vuelan las 2 horas los que hacen escrute saben cuando estamos en el ambiente del escrute no queremos ir puede parecer mucho 2 horas hablándolo así pero escrutando les aseguro que nadie se quiere ir entonces se me ha ido lo que estaba diciendo no no estamos contando la experiencia de las palabras como se van tomando y yo te pregunto perdón de las preguntas claro ah perfecto lo decía que pregunta el que sabe que significa eso que el espíritu es como que te hace saborear saber Dios le tiene que estar diciendo a esta persona algo que me pasó a mi le debe estar diciendo entonces que hace esa persona intuye lo que Dios le está diciendo con esa palabra y para ayudarla a profundizar en el mensaje que Dios le está dando le hace una pregunta no una respuesta ni un testimonio ni una ayuda ni una explicación ni una catequesis no no se hace catequesis no se hace enseñanza en el escrute solo se puede preguntar y si el hermano no contesta según lo que vos crees y si eso vino del Espíritu Santo otro lo va a reforzar con una pregunta similar el que va al escrute ya va con el texto de evangélico preparado o ahí al momento no, no, no hasta yo me entero ahí porque a propósito no lo leo si vienes en el domingo siguiente por ahí podías ir con el texto no, no voy no voy porque lo importante es que te dejes sorprender por las palabras y las palabras que te que te tocan son muchas veces no son las palabras más importantes de la lectura de ese día ayer una en San Isidro no está aquí hicimos una escrute en San Isidro en tu grupo del Espíritu Santo y una una de sus palabras no sé no sé ¿cómo está en el Evangelio? sí y la explicación de ella si bien yo no sé lo que me está pasando al ver a escuchar esta palabra me di cuenta que él sí sabe y me dio esperanza y la palabra que la sana es no sé ¿cuántos años llevás con el escrute y qué cantidad de gente calcula qué ha pasado? en 2010 empezó en Tucumán pero fue como incipiente acá la estoy mirando a Estela a Alberto que están aquí creo que fueron de los primeros que escrutaron allá por la cuando amasábamos ¿te acordás? amasábamos y oramos y oramos ahí es como que comenzó el escrute no es que yo lo inventé se fue haciendo con la experiencia ¿y por qué escrutaste vos te lo pusiste? no, no es una palabra de la iglesia muy antigua escrutar escudriñar las sagradas escrituras ya habla San Pablo y en realidad el que escruta es el Espíritu Santo en nosotros realmente el que escruta los corazones es el Espíritu Santo pero nosotros decimos escrutamos la palabra porque nos ponemos en disposición de ser escrutados por el Espíritu ¿entienden? sí, sí ahí está la cosa dos ¿hay más? no en preparación tampoco no, hay que vivirlo este segundo esto parece así chiquitito ¿ven? muy chiquitito pero esto es un proceso de siete años siete años para que un grupo se transforme en comunidad decime ¿cuántos grupos hay en este momento? en realidad bueno ahora debe haber como cuatro o cinco aquí en Buenos Aires pienso pero el año pasado también hubo otros que siguen funcionando sí lo que pasa es que los grupos no son míos yo entro y salgo de los grupos porque voy les enseño a escrutar los ayudo los empujo los renuevo desde la oración y desde la formación y los dejo andando por ahí hay algunos que me dicen como Marita Marita es mi conciencia aquí en capital tengo varias pero Marita me dice pero y entonces los grupos dicen ¿cómo vas a seguir con los grupos? digo no sé hay que haciendo el camino hoy por hoy me toca acompañarlos en la primera etapa del escrute que lleva tres años ninguno aquí ha hecho tres años de escrute están en el año y medio o sea los tres años por los tres ciclos exacto por los tres ciclos litúrgicos el A el B y el C escrutamos los evangelios del domingo que viene después iniciamos un periodo de dos años que sería el cuarto y el quinto año de un grupo que ya tiene que ver el escrute bíblico que lo hacemos con el León Duport acá hay hermanos del camino que lo conocen y por palabras por ejemplo este fin de semana muchos recibieron la palabra aceite como mensaje de lo de las diez vírgenes del domingo que viene y los hermanos decían aceite creo que hasta Mechi Mechi decía ayer anteayer no sé cuándo decía y no sé muy bien qué me quiere decir con aceite no sé si era Mechi igual ni más dice pero yo lo identifico con el amor claro aceite es función es el Espíritu Santo claro no tienen por qué saberlo todo pero es como que la gente empieza en un lenguaje bíblico a descubrir qué le quiere decir Dios con el aceite evidentemente no es el aceite de la cocina aceite de cocinero y lo descubre a través de esa palabra y se abre a la unción del Espíritu que es eso lo que Dios quiere que tengamos las lámparas encendidas y con la unción del Espíritu por ese lado si tuvieras que elegir uno de los libros cuál elegí primero el Kerigma es lo que me seduce eso es sin eso no se entiende mi vida así que no yo soy este Kerigma kerigmático y de pronto el escrute se puede hacer sin voz buscando otro sacerdote con sacerdote sin sacerdote exactamente si siguen los lineamientos o sea yo voy a ganar el movimiento del escrute no sé no creo que sea un movimiento del escrute yo creo que el escrute no no lo estamos hablando ahora yo creo que es como un acercamiento a la oración es un aporte para la nueva evangelización es como para decir a la gente sencilla y humilde una mujer una vuelta se me sienta en una casa no ligo el matrimonio me invita a hacer el escrute y yo le digo bueno inviten a mis vecinos dice padre ¿por qué no viene a orar con nosotros? bueno inviten a mis vecinos y ya hacemos el escrute a la izquierda me ponen una señora vecina y antes de empezar la mujer me dice una chica joven cuarentona quiero decir dice lo de 60 ya decimos joven a la de 40 entonces la mujer me dice padre yo quiero que sepa así con este tono que yo estoy aquí porque mi amiga me invitó y yo no quiero saber nada con los cubos y entonces yo le digo porque también soy payaso digo mira yo quiero que sepa que yo estoy aquí por la misma razón tú a mí me invitó ese día ¿qué palabra le tocó a esa mujer en el escrute? yo le dije nunca había ido misa estaba enojado con los cubos bueno la palabra que le tocó a ella fue iglesia resulta que en el discernimiento de ella vota todo lo que tenía en contra de la capilla de la esquina la capilla de la esquina del barrio esa es la iglesia para ella porque yo a ese lugar no pienso ir yo miro por la indígena quienes se reúnen y todo lo que están ahí adentro no sirve ninguno y a ella le tocaba la palabra iglesia yo la dejé que hable de la iglesia de la esquina hasta que yo le dije mira hermana esto no es la iglesia la iglesia no son las paredes de la capilla de la esquina dice ah no no esto es la iglesia y ella mira hacia todo lo que estábamos a la vuelta del comedor esto tu amiga tu amigo que te invitó nosotros hoy aquí somos iglesia escuchando la palabra de Dios esa mujer en cuatro escrutes se reconcilió con la sueca se reconcilió con el marido se compró una villa puso plata para comprarse una villa ¿saben lo que es que un católico le toca el bolsillo impresionante se compró una biblia de Jerusalén porque me fue preguntando cuál es la mejor parte que tengo que comprar una de Jerusalén le dije ¿saben qué cara? entonces bueno anécdota tengo montones de cosas de los escrutes que son vida yo le quería dar la palabra a la si era la última mira después aquí vamos a ir al libro hasta acá llega lo mío ahora vamos a hacer una pregunta de ustedes así que le agradezco a la coordinadora que me haya si no lo conseguí preguntar no, no bueno yo lo tengo de corazón abierto ya está está listo preparado para que ustedes le hagan preguntas así que piensen alguna pregunta que tengan que tengan yo no entiendo yo no soy practicante religiosa pero creo en Cristo creo en Dios yo lo que no entiendo es cómo le surge a la persona que acude al escrute la palabra cómo sale la palabra mira mira esta señora de la que te hablaba justo la misma la de Olivo de la iglesia al segundo escrute cuando la consigna es escuchar el evangelio del domingo que viene y va a haber una palabra que te va a tocar el corazón esa es la consigna y la mujer explicaba dice cuando llegaban a esta palabra el corazón me hacía tu, tu, tu es la que le lleva a uno en ella le hacía así o sea y por qué le haría así porque le estaba tocando en su historia de vida esa palabra viste a ver si llegan al escrute personas que en ese momento hay una pelea en la casa están peleándose en la casa y se viene al escrute para no seguir peleando en la casa y resulta que la palabra es casa ¿entendés? y la palabra que le toca es casa entonces ¿qué es esa persona? que Dios la está buscando para sanarle la herida que tiene en su casa que no es escapándose de la casa sino recibiendo de parte del Señor lo que le quiere decir con respecto a la casa yo creo que para las personas incluso que no tienen vida religiosa práctica devoción misa de domingo que no tienen nada es a la que mejor le prende el escrute me remito a los chicos de la cárcel que no han tenido muchas veces algunos no saben ni leer ni escribir y en la cárcel como suscribo lo que dice Juan Pablo se dan los mejores escrutes de Buenos Aires cárcel de Olmo tienen que ir ahí están los mejores no obligados ni por el tema de la policía se van a la policía le brindamos un lugar saben que los chicos no tienen problemas nosotros no nos metemos en la vida de los presos ni les preguntamos por qué estás aquí pero en el escrute con la palabra que les toca ellos en el acto se sacan la careta esa característica tiene que no pasa en las parroquias no pasa en la casa en la calle porque la gente en la calle constantemente yo mismo estamos tratando de quedar bien con los demás y que no se me note lo que soy porque no me porque quiero que me sigan queriendo en la cárcel no hay ese problema entonces un chango te puede un chico de 20 años como me lo dijo ¿no? y dice bueno padre a mí esta palabra me pone triste esta palabra porque yo me mato a un chabón ahí nomás te lo dice o sea soy asesino a ver qué mujer que abortó se va a confesar con el cura y le dice padre yo soy asesino ¿sabes lo que hay que trabajar para que una mujer que aborte se entere que es asesina? y el tipo a la cárcel lo saca así al toque te lo dice ¿qué es él? no tiene problema se desnuda esa sinceridad te digo en el que no practica en el que no frecuenta en el que no va a misa parece que le prende mejor de hecho son los privilegiados del señor los que estaban perdidos él vino para eso ¿más preguntas? vale me alegro mucho Miguel de verte entusiasmo como siempre emprendiendo esta nueva iniciativa de disfrutar la palabra de Dios mi pregunta es muy acotada muy precisa vos que viviste muy intensamente en Tucumán ¿qué diferencia notas para el anuncio de la palabra de Dios entre la realidad de Tucumán y la realidad de Buenos Aires? qué interesante el querigma he tenido oportunidad de predicarlo no solo en Tucumán en Buenos Aires sino en otros lugares del mundo y la verdad que el querigma como anuncio me refiero el anuncio de la salvación es unívoco uno lo puede decir incluso en otros idiomas pero el mensaje es el mismo ahora la recepción de la gente yo no la dividiría en regiones geográficas sino en corazones vos sabés que cuando yo estoy predicando el querigma en una iglesia que está llena y veo que hay gente que se levanta y se va ahí me pone contento porque ahí se está anunciando a Jesucristo Jesucristo produce división está el que lo acepta y está el que lo rechaza está el que se queda y me dice padre qué hermoso lo que ha predicado pero yo sé que hay otros que se han ido porque se levantan y se van no lo soportan y esto no tiene que ver con la geografía esto me pasó en distintos países anunciar el querigma y ver las dos reacciones de la gente a mí me confirma que está bien proclamado que está bien anunciado porque lo ha dejado al tipo en libertad para aceptar o para rechazar de hecho siempre termino diciendo así este es el querigma este es el anuncio de la salvación vos podés aceptarlo o rechazarlo pero nunca podrás decir que no se te anunció y el que se va se va con una bendición y con una maldición hace este cambio chupate esa mandarina mi viejo mi viejo decía así ¿alguna otra pregunta? le agradezco padre por ir a hacer uno porque estaba corto el tiempo no ha podido hacer eso yo quiero preguntar una cosa si nos podés ampliar un poquito la relación que existe entre el escrute y la comunidad bonita pregunta está reglada padre esa está faltada la camarita digo el escrute es comienza siendo un grupo de personas que se encuentran para orar con la palabra es orar con la palabra pero como suelo decir en el librito también el grupo hace cualquiera cualquiera es un grupo cualquiera es un grupo pero comunidad la hace el Espíritu Santo y el tema es ¿cómo? ¿dónde lo venden? ¿dónde se lo consigue? resulta que en el cielo vamos a vivir en comunidad y esto se los dejo como una inquietud porque yo sé que la comunidad molesta incomoda dejarse corregir por la comunidad no es fácil los santos dicen que la vida comunitaria es la máxima penitencia por eso hay mucha gente que prefiere ser individualista en la fe en su relación con Dios va a misa el domingo quizás y que nadie me joda pero resulta que en el cielo vamos a vivir en comunidad por lo tanto es bueno que aquí abajo empecemos a ejercitar ¿qué hace el escrute? ayuda que un grupo se transforme en comunidad ¿cómo? con la escucha de la palabra escucha el órgano más pasivo que tenemos nosotros el sentido más pasivo el oído está ahí está ahí si querés escucha y si escucha y crees lo que se te dice te puede salvar ¿qué te salva? la escucha de la palabra de hecho la Virgen María escuchó una palabra y se la creyó de tal manera que se la empezó a notar ¿no? se la empezó a notar y dice mira mira ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? y la palabra se le hizo carne entonces digo yo nosotros que escuchamos tantas palabras que comemos tantas hostias ¿cuántos copones de hostias nos vamos tragando y no se nos nota? a mí me cuestiona eso bueno entonces ¿qué relación hay entre escrute y comunidad? y el escrute te prepara para ser comunidad de hecho por eso acá se propone un siete años como para hacer pasar de grupo a comunidad siete años que no son calendarios son siete años donde el que te lleva como pedagogo de la fe el que te conduce el hermano mayor porque esto también en el escrute no hay presidente no hay responsable por eso no hay no es una institución es como es un espíritu el escrute es como oremos con la palabra nos dispongamos a ver ¿qué nos quiere decir Dios? sí para eso no hace falta secretario de acta esa onda no ahora si el grupo ese ya lo tiene que lo siga haciendo el escrute en ese sentido simplemente es una herramienta para lo que sí hace es ayudarte a sacar la careta delante de Dios y de los hermanos y en el escrute cuando un hermano es sincero y dice Dios me está moviendo el piso con esta palabra porque yo hermanos me descubro de esta manera el hermano se muestra vulnerable la comunidad empieza a amarlo más en mi experiencia yo veo que la comunidad ama al más débil al más pecador al que se reconoce así no al que se está escudando no al que se está vendiendo al que se está vendiendo a ese no no lo acepta lo rechaza ama al más débil al más pobre pobreza en el gran sentido de la palabra ¿a qué vino Jesucristo? a salvar a los pobres pobres son los que no tienen a Dios aunque tengan dinero bueno dice el libro cuando se proclama la palabra se lo hace con entonación con bríos con entusiasmo con ganas sabiendo que estás prestando el servicio a la palabra de Dios que es lo que está haciendo el padre Miguel Elías Alderete Garrido toma sus palabras para cerrar esta parte eso estaba pautado también no vos sabés que fui abriendo como venía me viste así que seguramente nos han ido guiando bien padre yo te agradezco los felicito en lo personal voy a ver qué es esto del escrute vamos a ver si aprendemos algo padre con gusto estás invitado yo que sí me digo que era un catequista que era un periodista hoy soy un periodista casi en catequesis así que hay que alimentarse qué importante no puede evitar pasar por la casa espero ir con el padre pero a visitarnos porque digo hoy en cualquier momento más de un periodista va a terminar ahí adentro bueno muchas gracias un aplauso para el padre y la señora va a estar grande ah y los chiquitos no se había que contar los libros vamos a ver un saludo un saludo a la gente habrá ustedes y el padre se los firma cuando ustedes una pregunta que me levanta la mano ahí ¿quién quiere preguntarme? si es una variante quería preguntar si es una variante de los grupos que acá en Buenos Aires se están implementando que son grupos de redes de evangelización domiciliaria ¿sabes que no los conozco? se reúnen también una vez por semana en una casa y meditan también la lectura de domingo sobre todo para llegar a la gente que no se acerca a las comunidades bueno terminamos con la atención del padre y el primero un saludo ¡Gracias!